Bueno, en este módulo vamos a aprender cómo descargar el programa de SnapGin. Hay que ser otros programas, pero por lo que yo he visto, SnapGin es muy fácil de utilizar y nos da complementos que otros programas no nos llegan a dar. Lo primero que tenemos que hacer es, en el buscador, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, pues buscar SnapGin. SnapGin es una empresa que tiene un software que cobran y un software gratuito. Que es el SnapGin Viewer. El SnapGin Viewer tiene limitadas algunas funciones, pero podemos complementarlo con otras herramientas gratuitas y de esta manera no nos tenemos que preocupar tanto por el sistema que cobran. Bueno, una vez que lo buscamos, SnapGin, nos van a ir diferentes partes y en esta parte viene SnapGin Viewer. Vamos a dar clic ahí. Esperamos a que cargue. Y descargamos. Vemos que nos sirve para Windows. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Es una prueba gratuita de 30 días. No le vamos a dar la opción ahí. Entonces vamos a poner descarga. Sería Windows, Mac, Ubuntu o Fedora. Entonces vamos a poner, en este caso sería Linux. Vamos a buscar, digamos, yo tengo Windows. Vamos a descargar Windows. Permitimos que se descargue. Y como se dan cuenta, es rápido. Y después de esto lo ejecutamos y le damos la opción de, ¿cómo se llama? De abrir la aplicación. Bueno, una vez que ya hemos descargado e instalado SnapGin, vamos a abrirlo. Entonces tenemos SnapGin Viewer. Permitimos que se abra. Ahorita estamos trabajando con la versión 5.1.5. Constantemente se está actualizando. Entonces yo no he encontrado problemas de compatibilidad. Por ejemplo, si queremos pasar de la última versión a las primeras, la versión 1, sí llega a haber pérdida de algunas características, pero pues no es grave. Aquí vamos a verificar cada una de las casillas. Por ejemplo, tenemos archivos de DNA nuevos. Es decir, cuando ya tenemos una secuencia, podemos trabajar a partir de ella. Cuando tenemos un archivo de proteína, si queremos abrir un archivo que ya tenemos descargado, los archivos que últimamente hemos estado trabajando y la parte de importar. Aquí hay algo interesante con SnapGin. Que llega, por ejemplo, cuando estamos trabajando con Plasmi 2, algunas características ya son como conocidas y por lo tanto el programa lo llega a reconocer. Además, adelante lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, aquí me interesa la parte de importar. Podemos importar secuencias de Uniprod, Semble y NCBI. Podemos agregar Plasmi 2 y secuencias online de SnapGin y algunas otras características. Digamos, estas versiones, estas partes, no las podemos trabajar porque solamente es para la versión completa. Entonces, no nos va a detener eso. Vamos a trabajar con la parte de NCBI Sequences. Vamos a darle clic. Y lo que vemos es que nos sale una nueva ventana que nos pide el número de acceso. Y nos dice que si queremos convertir todo a letras mayúsculas y si queremos importar características extras agregadas por NCBI. Y si queremos abrirlo o guardarlo. Entonces, para trabajar con ello, primero debemos de ver cómo descargar una secuencia. Entonces, esa sería la siguiente parte. Para descargar una secuencia, primero debemos de conocer qué secuencia queremos descargar. ¿Qué nos interesa? Entonces, les había comentado que nuestro interés radica en poder clonar un gen. Entonces, para ello, vamos a descargar una secuencia que para mí ya es conocida. Que sería la de doble cortina. Bueno, antes de eso, vamos a irnos a la página de NCBI. Y vamos a trabajar con la versión de Nucleotide. Entonces, damos clic y nos va a abrir directamente la parte de Nucleotide. Recordemos que NCBI trabaja con diferentes recursos. Los más conocidos es PubMed, que es para poder identificar artículos científicos que sean de costo. Tenemos a PMC, que son archivos, bueno, en este caso serían artículos científicos, pero sus archivos son gratuitos y los podemos descargar. Tenemos la parte de Nucleotide, que es la que vamos a trabajar ahorita, que nos da las secuencias de Nucleotidos del RNA mensajero maduro. Tenemos la parte de GIN, donde podemos trabajar con la secuencia completa, es decir, conexiones e intrones de las diferentes especies. Podemos trabajar incluso con las proteínas, que son las secuencias de aminoácidos. Y existen otras, por ejemplo, SNPs, que son los polimorfismos de Nucleotidos únicos. Entonces vamos a trabajar con la parte de Nucleotide. Vamos a poner el nombre del gen, en este caso vamos a trabajar con el gen de doble cortina. Entonces, doble cortina. Y si queremos especificarlo, vamos a decir que queremos trabajar con ratón. A pesar de hacer este estudio, si queremos poner la búsqueda, lo que vamos a observar es que nos salen las secuencias de ratón, pero secuencias de humano, secuencias de moscas, la mosca de la fruta. Y digamos, en este caso es el cromosoma 3, este, un dominio. Vemos otra vez variantes. Vemos como se llama otro dominio. Entonces, esta parte no, digamos, va a ser muy difícil buscarla, porque si podemos observar tenemos hasta 34 páginas, en las cuales podemos estar buscando las secuencias, pero digamos 34 páginas, en la última página, ya estamos trabajando con otras especies distintas, o con genes distintos de la misma especie. Entonces, vamos a regresar a la, donde estamos viendo, y la ventaja de esto es que nos sale un cuadrito, este cuadrito, que nos viene en la información. Entonces, nos dice que este gen de doble cortina, también se conoce como DCX. Recuerden que los genes que no son de humano, inician con mayúscula, y las siguientes letras son con minúscula. Nos dice que es de ratón, de mus musculus, es un ratón de caza. También conocido, este gen es conocido como DVCT. Son los sinónimos que llega a tener. El número de ID del gen, que sería 13193, por ejemplo. Vamos a copiarlo. Vamos a irnos en la parte de gene, en CBA. Pegamos el número, que nos viene en el cuadrito. Y directamente, nos dejemos que cargue. Y nos dejemos que cargue. A veces llega a tardar. Esto depende de cuántas personas estén utilizando el navegador. O de nuestra velocidad de internet. A ver, tengo que pegar otra vez. Listo. Entonces nos está diciendo que este gen, o sea, el gen con intrones y exones, se conoce como doble cortina. Fue actualizado el 28 de julio de 2020. Viene la fuente primaria. Viene algunas cuestiones relacionadas. Por ejemplo, el Ensembl. Si este gen, ¿qué es? Si es un microRNA. Si es viral o algo así. Y en este caso nos está diciendo que codifica para una proteína. Ha sido revisado. Nos viene el linaje, bueno, en este caso, toda la filogenética de la especie. En este caso es Musculus. También se conoce como DBST. Un resumen de lo que es el gen y para qué sirve. Y los ortólogos, por ejemplo, si queremos trabajar en humanos o en otras especies. Pero, vamos a seguir bajando. Nos dice que se localiza en el cromosoma X. Tiene este gen cuenta con 7 exones. Hay dos secuencias reportadas en el ensamblaje del cromosoma. En las dos, por ejemplo, podemos copiar este número y descargarlo. Nos viene aquí la información de de dónde inicia y dónde termina. Y aquí en esta parte que es el cromosoma, aquí nos dice que en rojo, vemos que el gen está en sentido contrario, es decir, es un gen de sentido negativo dentro del cromosoma del ratón. Más abajo, podemos encontrar un dibujo, bueno, una forma gráfica del cromosoma. Digamos, aquí en azul es el cromosoma completo. Vemos los mensajeros. Algo importante es que, por ejemplo, todos los que vienen con NM son mensajeros que ya han sido reportados como de referencia. Los XM seguramente son algunas predicciones. O sea, no han sido comprobados. De hecho, nos está diciendo que es una ISOFORMA X2. Las ISOFORMAS X son de predicciones. Y, por ejemplo, si queremos descargarlo, perdón, acá está. Si queremos descargarlo, aquí en la proteína, el mensajero, el activo FASTA, otras cosas, ¿no? Y el NM, que son los que nos interesan. Y ahí nos dice que, si queremos bajar, por ejemplo, aquí podemos descargar los exones individualmente, si queremos trabajar con ellos, y otras cosas más. Entonces, vamos a regresar. Ah, bueno, algo que les quería mencionar aquí es que las líneas verticales son los exones y en horizontal, la línea horizontal ocupa todo el gen. Por ejemplo, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 exones, como se había dicho en la parte superior, y, pues, tiene entonces 6 exones. Perdón, 6 intrones. Este es importante porque, por ejemplo, si nos movemos un poco más, aquí, vemos que este gen, no sé cuál sea, podemos seleccionar, por ejemplo, este. A ver si nos sale la información. Acá está. Es el gen PAK3, entonces, una sinaza activadora de P21. Entonces, vemos que este gen tiene muchos exones, pero no en todos, o sea, podemos ver la alineación, en teoría, pero no en todos aparecen todas las líneas verticales, eso quiere decir que son isoformas, que durante el splicing puede darnos un splicing alternativo, y generarnos genes más pequeños. Eso es importante, porque recordemos que, si se llega a modificar, principalmente, el marco de lectura nos puede dar isoformas de la proteína, y por lo tanto, tenemos que estar trabajando de manera distinta. Bueno, en el siguiente módulo vamos a ver cómo alinearlo, pero, digamos, vamos a terminar con este módulo, regresamos a lo que es la parte del nucleotide, y continuamos con lo demás, entonces dice que hay ocho transcritos de referencia, descritos, hay ocho secuencias de proteínas descritas, y hay 356 artículos publicados en PopMed que hablan de este gen. Podemos dar clic y nos van a salir los ortólogos, y aquí, bueno, vamos a adelantarnos, vamos a darle download, y descargar los transcritos que son los que nos interesan. Recordemos que aquí son las partes maduras, la ventaja de esto es que, de este cuadrito, es que si ustedes ven, como hace rato estamos viendo, pueden salirnos diferentes cosas, y entonces tendremos que buscar entre las 34 páginas todos los genes que hablan de doble cortina del ratón. Entonces, algo importante aquí es que dice aquí que estamos trabajando con los CDS, los CDS son los marcos abiertos de lectura, es decir, la parte codificante, que es codifying sequence, pero, por ejemplo, aquí nos está diciendo que es el RNA mensajero, aquí nos está diciendo que es el RNA mensajero completo, y por todos estos archivos que llegan a aparecer, esto nos puede dificultar, la ventaja de esto es que si le damos click aquí en los transcritos de referencia, nos manda directamente a una página donde solamente nos aparecen 8, vemos las variantes variante 2, variante 4, le decimos que es el mensajero, el mensajero, este mensajero, todos son NM's, que son secuencias de referencia, pero, también nos salen otros que dicen de predicción, procuramos no trabajar con los de predicción, porque, estos han sido descritos por modificaciones, perdón, no modificaciones, sino por análisis bioinformáticos, entonces, el problema que llegamos a encontrar, es que pueden ser que no existan, entonces, como vamos a trabajar en un sistema de clonación, vamos a trabajar con lo que ya ha sido reportado, y lo que sabemos que existe, si queremos verificar si esto también es válido, pero sería un trabajo totalmente distinto, entonces, trabajaríamos con las cuatro variantes reportadas, que tienen el número de acceso común NM, y, digamos, como yo le di click en la parte anterior, que era la de descargas, descargas, las de referencia, ya me abajo mi secuencia, y le pongo que abrir el archivo, bueno, muestra que repete, los archivos FASTA, los puede abrir SNAPTING, pero, si los queremos modificar, los podemos abrir, podemos darle clic derecho, abrir con, y decir que trabajemos con bloc de notas, o hojas de texto, entonces, vemos que es una hoja de texto, viene la información, digamos, aquí en este caso viene el número de acceso, después del símbolo de más que, ese símbolo es muy importante porque muchos programas que trabajan con las secuencias reconocen este símbolo como que ahí va a iniciar una secuencia, si ustedes se lo quitan, entonces los programas no los llegan a identificar, y, por ejemplo, aquí, viene la información de la especie, los músculos, el nombre del gen, el nombre del corto, la variante que estamos trabajando, y el mensajero, así nos podemos ir con la variante 2, variante 4, variante 1, variante 3, y después de ese vienen las predicciones, entonces les había comentado que no vamos a trabajar con las predicciones, entonces vamos a seleccionar todas las predicciones y las eliminamos, nos quedamos solamente con las secuencias de los mensajeros reportadas, bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es hacer una alineación, les había mencionado que puede existir cambios en las secuencias del marco abierto de lectura, que es lo que nos interesa clonar para que se exprese un gen, y si hay cambios vamos a trabajar con diferentes isoformas, también puede existir que haya modificaciones o las variantes sean en los extremos no codificantes como el 3' y el 5' recordemos que esas regiones son regiones de regulación entonces pueden modificarse pero al final no nos va a afectar tanto la proteína va a modificar la expresión de la proteína pero no el resultado final digamos para ello primero tenemos que ver si se modifica mucho entonces lo que vamos a hacer es modificar la nomenclatura digamos es una nomenclatura muy larga y estos espacios los llega otros programas los llegan a reconocer como que le estamos dando enter entonces queremos que todo esté pegado entonces recordemos que mantenemos el símbolo de más que el número de acceso nunca se lo tenemos que quitar porque nos va a servir de referencia por ejemplo si yo llegara a perder mi archivo y digo esa especie no sé que sea copio ese número de referencia me voy por ejemplo aquí vamos a ir a la página vamos a quitar esta parte vamos a pegar el número de acceso en m le damos búsqueda y me tiene que salir directamente la hoja de Jim Bank de ese gen de esa variante me dice que es el gen de doble cortina de ratón y es la variante 2 y aquí puedo ver toda la información por ejemplo que es de ratón el punto por ejemplo ese es el número de acceso pero a veces tiene el punto 1 punto 2 punto 3 esas son las versiones es decir que esta es la primera versión no la han modificado si yo por ejemplo llegara a secuenciar y de repente encuentro que que está mal un nucleotido lo que hago es reportarlo y entonces ya va a ser la versión 2 y entonces me tiene que a mí este reportar también aquí podemos ver quien lo quien lo referenció los autores el último que lo que lo referenció en el 2020 y son estos autores y así nos podemos ir con todas las publicaciones que ha que ha tenido este gen vemos un un resumen de lo que es el gen y para que sirve este los identificadores primarios por ejemplo yo cuando subo una secuencia y no está validada ni nada de eso entonces a esa secuencia le dan un número por ejemplo el AB pero una vez que se valida entonces lo cambian a NM aquí nos viene por ejemplo si queremos las características nos dice que bueno de la cepa por ejemplo es un es del ratón C57BL6 es un ratón negro es un ratón muy conocido que ya se conoce su genoma viene en el cromosoma X aquí vemos la taxonomía si queremos darle clic por ejemplo aquí en el gen nos está diciendo cuánto mide el gen y los exones por ejemplo si yo doy clic en exón en la parte de hasta abajo me dice que toda esa secuencia es la parte del primer exón y en los detalles viene aquí no que vea desde el nucleotide 1 hasta el 150 vemos aquí por ejemplo si yo quiero ponerle FASTA me va a abrir por ejemplo le vamos a abrir un vínculo nuevo y aquí en el vínculo nuevo me sale solamente la secuencia de ese exón es cuando quiero hacer como un análisis de exones y ver donde inicia y donde termina y donde se encontraría como el sitio del intron por ejemplo aquí le puedo poner el siguiente exón el tercer exón el cuarto exón el quinto exón recordemos que son siete exones y el último era el más largo entonces ese es el más largo de todos esto sería como la parte rápida pero por ejemplo si yo quiero descargar el archivo individual le puedo poner FASTA y entonces aquí en FASTA me va a salir la misma secuencia que yo ya tengo en ese archivo de hoja de texto bueno entonces les decía que este número no tiene que desaparecer entonces lo voy a mantener le pongo junto al 1 en el teclado aparece una línea vertical se lo pongo le pongo que es mus musculus pero en ese caso yo trabajo con claves porque se me facilita lo hace más pequeño yo sé que mus musculus es ratón entonces la M la primera M la vamos a dejar como mayúscula y vamos a ocupar las dos primeras letras de la especie M MU eso significa mus musculus si estoy trabajando con rata por ejemplo yo sé que rata es ratus norbergicus trabajo con R de ratus y NO de norbergicus si es humano trabajo con Homo sapiens H de Homo y SA de sapiens y así me puedo ir con con las diferentes especies entonces voy a quitarle esa parte le voy a poner guión bajo para decir que este es el gen de doble cortina voy a trabajar con el nombre corto ahorita vamos a ver por qué y decimos que es la variante 2 entonces ahí le pongo punto B2 y ya con eso puedo borrar lo demás yo sé que estoy trabajando con los mensajeros entonces no es necesario que le pongamos RNA mensajero o en este caso los transcritos y lo que voy a hacer es modificar esto con los demás entonces bajo borro toda esta parte mantengo el número de acceso lo pego y digo que es la variante 4 luego me voy a la variante 1 y la variante 3 ok entonces como yo soy un poco este obsesivo compulsivo me gusta tener las cosas en orden entonces voy a poner que la variante 1 tiene que ir primero doy enter y luego la variante 4 tiene que ir al último es para tener un poco de control y listo entonces ya que tengo todo esto lo que voy a hacer es guardar el archivo ya no se va a llamar secuencia 2 voy a poner guardar como le voy a dar este una ubicación que yo conozca en este caso vamos a poner el escritorio para que sea más fácil acceder a él y le pongo que es dcx ratón y lo pongo guardar entonces lo que voy a hacer a continuación es copiar todo ya copié todo lo copio me voy a abrir una página nueva en mi navegador y le voy a poner cluster o recuerden que existen programas que podemos descargar por ejemplo esta mega 7 donde podemos hacer la alineación que es lo que vamos a realizar ahorita pero pues si tenemos una computadora que tiene una memoria virtual muy pobre entonces eso nos va a hacer que nuestros programas se lleguen a atorar entonces es más fácil trabajar con los archivos en línea entonces cluster omega es gratuito y es muy sencillo entonces paso 1 selecciona digamos aquí vamos a ponerle que es dna decimos que es dna porque estamos trabajando con timinas y no con uracilos porque si nos lo reporta el NCBI si ponemos proteínas también nos va a alinear pero el algoritmo va a ser distinto y por lo tanto como se llama puede ser que en unos brincos considere unas cosas y otras no entonces vamos a poner en el caso de proteínas los aminoácidos les da color y en el dna no les da color entonces vamos a trabajar con dna en el paso ya pegamos todo recuerden que tiene que tener el símbolo en este programa es muy importante que tenga el símbolo de más que entre cada secuencia que no hay espacio entre todo nuestro nombre porque si no lo va a omitir y pasamos a la parte 2 también podemos seleccionar el archivo pero yo casi no lo hago prefiero pegarlo para verificar el paso 2 dice que hay que establecernos sus parámetros y aquí nos dice queremos que salga con números es decir que al término aparezca son 60 son 120 nucleótidos son 240 nucleótidos bueno eso va a depender si ustedes quieren yo lo vamos a dejar como clusterw si ustedes manejan por ejemplo otros lo que va a hacer por ejemplo fasta les va a descargar el archivo pero vamos a trabajar con clusterw después podemos copiar el archivo y vamos a trabajar todo en línea vamos a darle más opciones y dice que hay que desalinear las secuencias de entrada no lo único que vamos a modificar aquí es que el orden en vez de que sean por alineación que sean por como lo introducimos para que tengan el orden de variante 1 variante 2 variante 3 o variante 4 porque si no hay programa lo que va a hacer es buscar como la más conservada ponerlo hasta el inicio y todos los demás los va a modificar entonces eso si puede tener algún sentido cuando trabajamos con otras cosas más que nada con árboles filogenéticos pero aquí lo que nos interesa es trabajar con las secuencias ordenadas y después de esto le damos submit y esperamos aquí igual esto va a depender la velocidad de nuestro navegador la velocidad del internet y cuántas personas estén ocupando el servicio yo lo que he visto es que en las mañanas por ejemplo entre las 6 y 9 de la mañana el proceso es rápido y mientras más tardemos y la secuencia sea más grande pues se tarda más entonces vamos a ser un poco pacientes digamos aquí pueden aprovechar para ir a tomar agua o ir a servirse café para despertar bien pueden también revisar su whatsapp su facebook el chat del chisme con el compañero digamos no esto no tarda horas tarda minutos y esperemos que ya esté digamos ya dice que está cargando sigue cargando posiblemente ustedes bueno en esta parte sea más rápido con ustedes listo entonces nos sale esta página donde nos dice por ejemplo la forma de entrada los servicios web alguna parte de fax de las herramientas bioinformáticas digamos esa parte no nos interesa nos interesa la parte de aquí abajo nos está diciendo que estamos viendo las alienaciones podemos poner como ejemplo un resumen de los resultados y ya nos dice que resumen queremos queremos generar el error filogenético para ver cual gen fue el primero digamos aquí estamos trabajando con la misma especie no tiene sentido ponerle que nos genere un error filogenético pero podemos ver que el porcentaje de identidad entonces esta parte es importante porque la identidad quiere decir que tanto se parecen entonces por ejemplo nos va a tomar a la digamos aquí se está repitiendo variante 1, 2, 3 y 4 y sería en el caso de las columnas variante 1, 2, 3 y 4 entonces la variante 1 comparada con la variante 1 es el 100% entonces la variante 2 con la variante 2 100% entonces nos está diciendo que de la variante 2 a la variante 4 tiene un 100% de identidad es decir que son casi idénticos la única que varía sería la variante 1 con respecto a todas las demás vamos a verificarlo yo lo que llego a hacer es copiar este cuadrito abro bueno abro mi hoja de texto que hemos estado trabajando le doy enter le pongo guión bajo le doy enter otra vez pego el porcentaje de identidad enter y le doy otro espacio esto nos va a servir para recopilar la información porque para ya no estar haciendo las alineaciones otra vez y perder el tiempo yo puedo abrir este archivo y tener toda la información recopilada en esa parte entonces vamos a regresar a la parte de la alineación ya vimos que es la porcentaje de identidad digamos aquí podemos ver el arco filogenético y todo lo demás si queremos descargar la alineación vamos a darle clic en abrir otra ventana y nos sale esta hojita que podemos copiar toda y pegar en nuestra hoja de texto de esa manera tenemos recopilada toda la información vamos a darle guardar vamos a regresar a la página que es más sencillo evaluarlo y que es lo que nos dice bueno los asteriscos quiere decir que en todas las secuencias se repite el mismo nucleótido por ejemplo aquí vemos que la variante 1 es más larga en el extremo 3' y varía con las demás variantes en la región como se llama en esta región la región perdón 5' todo es 5' vemos los asteriscos y vemos que llegan a variar por ejemplo aquí tenemos todos estos son A's y este es una T aquí hay un brinco y cambia totalmente la señal o sea tiene un TGGC agregado en esas secuencias aquí por ejemplo aquí tenemos lo contrario aquí tenemos una secuencia agregada en la variante 1 y la carece en la variante 2, 3 y 4 y después de todo esto vemos las secuencias y vemos que prácticamente es lo mismo ah miren aquí hay una diferencia la variante 4 en esta región carece de nucleótidos y la variante 3 y 4 igual carece de nucleótidos entonces podemos observar que no hay otro cambio y vamos a verificar en el siguiente paso si esos cambios están en la región no codificante o en la región codificante para proteínas entonces ya tenemos esto guardado y vamos a darle bueno vamos a detener este módulo y vamos a continuar con el siguiente bueno como habíamos visto anteriormente habíamos por ejemplo vamos a poder hacerlo otra vez podemos darle en importar y pegar la secuencia de NCBI y poner el número de acceso recordemos que el número de acceso es este que se encuentra en esta región y aquí ya le cambiamos la nomenclatura y nada más hay que pegar ese número vamos a ver la diferencia vamos a por ejemplo vamos a ponerle archivo de ADN vamos a copiar la secuencia de cualquiera de las variantes vamos a tomar la variante 1 que fue la primera que se reportó y vamos a pegarlo acá bueno aquí nos dice que si queremos pegar características pues necesitamos descargar la versión completa pero no importa entonces cuando se pega si se dan cuenta el nombre del archivo va a tener el nombre que yo le puse en la parte de arriba que sería el nm001 bla bla este guión la especie el nombre del gen y la variante pues todo esto se va a pegar acá y le decimos que sea lineal porque los genes no son circulares en los que sea un plásmido si queremos poner el complemento inverso es decir le damos click y va a cambiar las secuencias por ejemplo esta A la va a poner hasta el final y la va a convertir en una T pero así como está le vamos a poner ok y esperamos listo entonces nos sale esta secuencia bueno esta caricatura donde está el inicio y el término de nuestro gen nos aparecen los sitios de restricción o sitios que se reconocen las enzimas de restricción únicas en este caso por eso están en negro únicas y pues eso no nos interesa entonces ahorita vamos a ver esa parte vamos a hacer el siguiente ejercicio digamos aquí lo voy a cerrar y lo que voy a hacer no lo queremos guardar descartar nos vuelve a salir otra vez la principal lo que vamos a hacer es copiar el número de acceso y vamos a poner importar NCBI Sequence y lo pegamos y decimos que queremos que todo lo que convierte en letras mayúsculas y que aparte que importe las características extras de NCBI esto que quiere decir que va a buscar en la base de datos del NCBI y todas las regiones por ejemplo sitios de reconocimiento el marco abierto de lectura los exones como ya lo estamos viendo acá nos llega a aparecer entonces vemos el mismo lo mismo que vimos anteriormente el inicio y el final nos viene un cuadrito bueno en este caso una ventana donde nos da las características del gen decimos que es de ratón que es un roedor que el nombre que tiene completo el número de acceso por ejemplo aquí podemos poner un nombre de código si tenemos nosotros o si ha sido modificado la revisión es un pequeño resumen de la secuencia para que sirve y todas las publicaciones que he reportado entonces esto lo puedo quitar aquí poniendo en panel de descripción digamos es importante guardarlo pero lo ponemos allá digamos como lo que hicimos fue descargarlo lo podemos digamos guardar ponemos save as lo vamos a poner en el escritorio decimos que es dcx punto b1 te ponemos guardar y vamos a trabajar a partir de él en rosa siempre nos aparece el marco abierto de lectura es decir lo que se va a codificar la proteína vemos que este gen es muy largo de hecho el último exón prácticamente es tiene el stop codon y es una región regulatoria entonces vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que es lo que habíamos visto anteriormente que son 7 exones en total tenemos regiones regulatorias y podemos observar regiones regulatorias misceláneas si damos clic doble clic nos va a decir en este sitio es un sitio de fosfosarina y entonces ya ha sido reportado entonces todo eso toda esa información que no nos apareció cuando pegamos la secuencia de nucleótidos si nos aparece cuando importamos la secuencia de NCBI por eso es importante ese punto a veces llega a tener un fallo entre la comunicación y no nos llega a desplegar lo recomendable es tratar de trabajar más tarde pero si necesitamos trabajar con el gen digamos si lo tenemos guardado así como ya lo hicimos podemos abrirlo desde ahí por ejemplo aquí dice que tiene un stop codon en la parte inicial ese no nos no importa ahí porque no está dentro del marco abierto de lectura lo podemos ocultar o lo podemos quitar vamos a poner que es hide pero de hecho nos podemos ir a las características y poder quitar todas vamos a ver si podemos quitarlas todas es hide all entonces lo que queremos en los exones aquí es este que es el marco abierto de lectura aquí el marco abierto es ccds cds es codifying section los misceláneos no nos interesan otro exón otro exón otro exón otro exón el sitio de poliodeanilación no nos interesa y creo que ya entonces nos regresamos donde dice mapa y ahora si vemos ah miren nos faltan dos exones aquí vamos a buscarlos en las características es exón 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 ahí acá hay otro exón acá está el otro exón listo como se den cuenta no vienen en orden entonces ya tenemos los exones tenemos las enzimas de los sitios de reconocimiento para las enzimas de restricción no nos interesan entonces podemos irnos en la región izquierda en el primer icono y darle clic y nos van a desaparecer y lo que me interesa es que este el cdx que sería el marco abierto de lectura que aparezca sobre o que sea lo primero que aparece le doy doble clic y decimos que lo vamos a priorizar si se dan cuenta aquí nos dice que el tipo es cds le vamos a poner ok y ya subió ahora vamos a irnos otra vez del lado derecho por ejemplo aquí nos dice que podemos mostrar los primers si ponemos aquí quitamos las características o las ponemos aquí este es como cuando no sabemos si hay un sitio de inicio de la traducción lo podemos poner ahí y nos está diciendo que si hay dos uno que es el que nos está de reconocimiento al dcx el gen como tal el codificante y otro que es inverso pero es muy pequeño entonces ahí no le vamos a hacer caso este vamos a irnos a esta parte que es sobreponer las flechas sobre el gen y ya está sobrepuesto entonces tenemos que todos los exones están en la parte inferior por ejemplo aquí si lo queremos linearizar o circularizar como este no es un plásmido no nos interesa si queremos quitarle los números este es más que nada vamos a ponerlo por ejemplo aquí nos aparecen los numeritos si le ponemos acá desaparecen los numeritos que es la posición en la que están y por ejemplo aquí es hacer una alineación pero esta versión no nos permite hacer alineaciones por eso tuvimos que recurrir a hacerlo de cluster una vez que tenemos esto podemos irnos a la parte que dice secuencia y ya nos diría donde inicia si se dan cuenta al ponerle que es CDX perdón CDS digamos si yo le pongo las características que son 3' UTR 5' UTR en el caso de ponerle CDS que es la secuencia de codificación para aminoácidos lo que va a hacer automáticamente el archivo es ponerle metionina glutamina leucina asparagina o sea va a poner los aminoácidos sobre la secuencia del gen y vemos los exones por ejemplo aquí hay un exón y otro exón aquí están formados otros exones recordemos que ya habíamos hecho la alineación nos vamos al archivo de TXT y recordemos que estamos trabajando con la variante 1 y decíamos que encontramos dos modificaciones por ejemplo esta de la variante 4 queremos ver donde está esa secuencia de nucleótidos que carece la variante 4 entonces vamos para acá y le vamos a poner control F para buscar control V y le ponemos next y entonces me dice que esta región no está presente en la variante 4 eso quiere decir que le vamos a trabajar con dos isoformas distintas de la proteína pero la ventaja es que como se encuentra en el medio a la hora de clonarlo podemos tener esas dos variantes en nuestro sistema de clonación entonces si nos llegan a aparecer dobles bandas no hay que asustarnos porque puede ser que estemos trabajando con esta versión este a ver que más me parece aquí tenemos el stop codon ahí termina todo y creo que sería todo para ver la parte de importación de genes en snapdyn bueno bueno el siguiente paso es diseñar este oligonucleotidos para poder clonar nuestros genes de interés el diseño de los oligonucleotidos para el caso de clonación no es como o no toma las características de los oligonucleotidos para realizar PCR este como método de diagnóstico o para identificar si está o no está un gen porque ahí podemos buscar movernos en todo el gen y buscar las características que más nos importan en este caso tenemos que ajustarnos a lo que hay en el gen entonces para ello por ejemplo queremos clonar en esta ocasión el marco de virtud de lectura que es el CDS nos vamos a ir directamente sobre la secuencia marcada en esta flecha morada y a partir de ahí decir que es lo que queremos bueno recordemos que el oligo forward debe incluir la primer metionina o debe estar antes de la primer metionina no nos podemos diseñar un oligonucleotido después porque si le quitamos esta primer metionina recordemos que es la señal para poder como se llama traducir entonces aquí igual en la región tres prima tenemos que considerar el stop codon o sea aquí ya se que nuestros oligonucleotidos estén sobre el stop codon o bueno al revés el stop codon esté sobre nuestro oligonucleotido o el oligonucleotido esté diseñado después del stop codon de esta manera vamos a incluir esa región para clonación entonces vamos a irnos a la región donde está la primer metionina y para ello vamos a buscar secuencias de nucleotidos que no tengan tantas acites o que no tengan muchos repetidos por ejemplo estos repetidos de as nos pueden causar problemas pueden facilitar la dimerización de los oligos o la formación de horquillas se recomienda que el oligonucleotido forward y el reverse tengan unas TMs similares o unas temperaturas de decisión similares que no varíen más de 1 o 2 grados centígrados que estén en un rango de temperaturas de 60 63 nos podemos ir hasta 65 nada más que ojo para hacer eso yo trabajo con otro programa porque el programa de de SnapGene nos da unas TMs diferentes y otra cosa más ah y el largo procuramos trabajar con largos mínimos de 18 grados de 18 perdón nucleotidos y máximos de unos 25 entonces vamos a buscar una secuencia que puede ser accesible y por ejemplo aquí hay muchas acites podemos trabajar a partir de esta pues más o menos sería una adecuada aquí secuencias someten nucleotidos y nos está diciendo que son 53 54 grados centígrados aquí quiero que vean a lo que a lo que me refiero yo trabajo con un programa que también es gratuito se llama Perl Primer entonces es un programa muy viejito de hecho nos está diciendo que la versión es del 2011 bueno su copy es del 2011 su última versión es del 2003 pero a pesar de que sea viejito funciona muy bien nos da unas temas muy similares nos ayuda para diseñar oligonocritidos para hacer PCR por ejemplo para identificar metilaciones tiempo real una PCR estándar que es un punto final para secuenciación y en la parte que nos va a interesar esta vez sería la parte de primers entonces aquí nada más podemos agregar la secuencia que copia ya y nos está diciendo bueno y aquí cuando damos calcular nos da las características me está diciendo que son 56 punto 27 grados centígrados esa es la ATM que nos está arrojando este programa el programa de SnapGene nos decía que esa secuencia tenía 53 54 se está variando 2 grados centígrados el algoritmo esto es debido a que el algoritmo es diferente o sea cada programa incluso los programas en líneas tienen algoritmos distintos y a partir de él nos da una ATM diferente por ejemplo en caso de SnapGene perdón de Perprimer si ponemos herramientas y decimos que queremos ver las preferencias nos dice que para poder este calcular esta ATM considera al magnesio a los oligonucleótidos la concentración a los NTPs y a los cationes monovalentes puede ser que los otros programas no trabajen con eso y entonces por eso es que varía la temperatura digamos aquí no varía tanto vamos a buscar una temperatura un poco más bueno otro oligonucleótido para ver si ahí si llega a afectar bueno no me gusta mucho este pero vamos a verificar este no dice que son 60 a 61 grados centígrados nos vamos a Perprimer vamos a ponerlo abajo y nos está diciendo que son 65 o sea aquí la diferencia son 5 grados centígrados entonces como pueden observar nos da una temperatura mucho menor este SnapGene que Perprimer y algo que yo trabajo bueno más o menos he relacionado es que lo que tengo que buscar en SnapGene son 56 grados centígrados entonces vamos a buscar una secuencia favorable decía que no tengo muchas opciones aquí tengo que ajustarme lo que el programa bueno en este caso la secuencia me indica voy a tratar de no tomar tantos repetidos de test y vamos a ver no ahí se no me gustó a ver este nos está diciendo que son 55 56 grados no es la secuencia más bonita pero está antes de la primera metionina y vamos a pegarla acá vamos a ver cuánto nos dice no sé que son 59 grados centígrados se dan cuenta lo que les estaba diciendo ¿no? más o menos son 60 entonces este esa parte no está vamos a ponerle un poco más vamos a ponerle esa además y esa además nos dice que con esa además aumenta a 60 grados centígrados pero el porcentaje de GCS disminuye a 47 ¿puedo trabajar con él? sí ¿es lo ideal? no nos puede costar un poco de trabajo pero pues no tenemos otra opción entonces copiamos la secuencia le vamos a poner primers agregar primer le decimos que es el forward que es el top digamos ahí ya se pegó toda la secuencia pero lo vuelvo a pegar me dice que esa es la secuencia que va a reconocer vamos a decir que este es el forward para clonación y agregar entonces ya tengo mi secuencia de clonación para el forward ahora me voy a ir para el reverse voy a ir acá está el reverse entonces voy a buscar lo mismo digamos aquí la secuencia está más uniforme podría buscar una secuencia con unas características mejores por ejemplo yo siempre busco que inicie con tres gs recuerden que este va del lado contrario empieza de aquí hasta allá entonces y que termine con dos gs miren por ejemplo aquí me está diciendo que son 56 grados vamos a copiarlo aquí le puedo poner editar copiar bottom y que sea de 5'3' recuerden que para solicitar los oligonucleotidos tiene que mandar la parte complementaria e inversa y le podemos calcular y se dan cuenta la diferencia es de 0.6 bueno de hecho es menos de 0.6 grados centígrados tiene un largo de 23 bases y la otra es de 21 y el porcentaje de gs es de 47 y de 52 bueno lo de DS, DH y DG es la energía libre de Gibbs aquí lo único que les puedo decir es que mientras menor sea esta energía o sea menor de menos 20 está bien los nucleótidos este si tenemos estos bueno el DS y el DH son las energías de entropía y entalpía que se utilizan para calcular la DG y la TM entonces solamente son como de referencia nos basamos más en la TM que es lo que nos interesa vemos que uno tiene 52% de gs el otro tiene 47 digamos nos puede costar un poco más de trabajo pero no importa seguimos trabajando nos dice que por ejemplo aquí lo que me gusta de este programa es que dice hay dímeros y si estos dímeros son extendibles por ejemplo dice que el forward y el forward estaría o sea un forward puede estar tocando otro forward y a pesar de que yo lo veo de esta manera lo que está pasando es que forma una horquilla y estas secuencias pueden llegarse a pegar dice que el forward y el reverse ese es el más peligroso de todos ¿por qué? porque por ejemplo el último al unirse puede permitir que con la polimerasa esto amplifique y entonces lo que esté aquí cambie y por lo tanto nos va a dar un producto distinto a lo que yo estoy esperando pero como esto no es una PCR para diagnóstico ni para identificar genes no me importa porque a pesar de que salgan productos inespecíficos con que me salga mi gen perdón mi producto del tamaño que yo estoy esperando con eso es suficiente para conseguir aquí por ejemplo tenemos otros que son los que no se extienden pero por ejemplo pueden unirse entre forward y reverse entre reverse y reverse pero estos no van a amplificarse entonces este oligonucleotido me parece adecuado lo vamos a copiar así como lo tenemos bien si quieren vamos a ver la secuencia y aquí nos dice que es G, G, C, T, T, G y aquí empieza con C, T, A pero recuerden que es la secuencia complementaria es decir la de abajo e invertida entonces dice que es G, G, C G, C T, T, G, T, T, G T, G, T, G y así me puedo continuar es importante que cuando ustedes vayan a pedir oligonucleotidos los piden de esta manera porque si los piden al revés nunca van a hibridar entonces le voy a decir que ya tengo seleccionada esta parte le digo que son características perdón primers agregar primer le digo que es el bottom si se dan cuenta aquí ya me hace la conversión automáticamente y le pongo que es el reverse de clonación y le pongo que es agregar listo entonces me voy a la pantalla principal a la de mapa y veo que está el forward y el reverse ya identificados ahí miren aquí ya me equivoqué porque hice el reverse con la parte de arriba entonces este reverse no me sirve me voy a ir a la parte de abajo y busco oligonucleotidos con la misma característica 52, 54 no 57 entonces aquí copio verifico digamos si se oligo estaba bien calculo y me dice lo mismo aquí tenemos 38% de ejercices no es el adecuado voy a buscar otro vamos a poner este aquí mi stock está sobre el oligo lo copio voy a dar copiar botón una desventaja de este programa de pre-primer es que no se puede correr de forma automática en mac necesitan como un simulador me parece y pues por eso les decía que guíense con 56 grados centígrados en snap game y con eso más o menos les da la temperatura de pre-primer y aquí vemos que la diferencia son 2 grados centígrados digamos les decía en la anterior era el ideal en este caso está modificándose por 2 grados menos de 2 grados centígrados todavía lo puedo tomar pero disminuye el porcentaje de G16 eso quiere decir que va a formarme más horquillas entonces veo que igual el reverse contra el reverse se puede pegar eso va a formar una horquilla y pues las dimerizaciones entre el forward y el reverse vamos a seguir trabajando con este le pongo primers agregar primer recuerden que es el bottom y lo agregamos nos vamos a mapa y ahora si me está marcando que es el inicio y el final le pongo shift para seleccionar los dos y me dice que mi producto va a ser de 1133 pares de bases entonces ya con eso lo puedo hacer la la clonación ok recuerden que para clonarlos recuerden que los plasmidos tienen marcos abiertos perdón sitios múltiples de clonación donde se encuentran sitios que reconocen enzimas en este caso tengo que agregárselos a los primers por ejemplo el forward me dice ok ya esta es tu secuencia que va a hibridar con tu con tu gen pero le podemos insertar por ejemplo este le voy a decir que vamos a abrir un gen perdón un plasmido el pcdna yo aquí lo tengo guardado voy a abrir voy a abrir con mi dedito dejen que abra o si no digamos si yo quiero descargarlo me puede ir a snapdyn le pongo pcdna 3.1 y me sale el positivo listo aquí esta entonces tengo el pcdna 3.1 tengo todas las secuencias encima de restricción aquí y le digo que lo descargue bueno que lo abra y me dice que lo abrí con snapdyn viewer y le pongo que abrí con snapdyn viewer me espera un momento listo ya lo abrió entonces aquí me dice lo mismo que este es para células de mamífero por eso seleccioné pcdna 3.1 me dice que la descripción dice que es un vector de expresión mamífero con un promotor de citomegalovirus y tiene el sitio múltiple de clonación en sentido positivo dice también nos comenta que dice que el gen clonado debe incluir una secuencia COSAC listo a ver entonces aquí tenemos las enzimas de restricción digamos aquí en la parte izquierda le puedo poner las preferencias digo que estoy trabajando con las enzimas de New England que son las más conocidas le cierro y le puedo poner escoger enzimas y quito todas digamos aquí me aparecen todas las que son únicas pero digamos en mi laboratorio no trabajamos o los laboratorios no se trabajan con todas entonces podemos trabajar con las más comunes que sería el QR1 show1 expa1 nco1 e4r5 ok ahorita vamos a ver cual es el problema nde1 nde1 y colmas colmas déjenme ver si aparece por acá hint3 y el otro sería bmh1 ahí está bam perdón es bam bam h1 listo y le pongo ok entonces de esa manera solamente me aparecen las que yo seleccioné entonces por ejemplo nde1 a pesar de que es única está en sobre el promotor entonces no lo voy a ocupar tenemos a hint3 bam h1 echo r1 echo r5 show1 y expa1 pero echo r5 no lo voy a ocupar porque ahorita vamos a dar doble clic y nos dice que cuando se corta deja extremos romos y yo no quiero extremos romos quiero extremos cohesivos entonces puedo quitarla y me quedo con los que si entonces dicen bueno recordemos que todo tiene dirección el promotor me está diciendo que va a transcribir en este sentido hacia adelante entonces a partir de eso voy a trabajar con que encima voy a trabajar antes y al final entonces voy a trabajar con hint3 al inicio y al final con expa1 me regreso a mi gen le doy doble clic al forward le pongo inserciones y le digo que quiero el sitio de hint3 de hecho le pongo puedo poner hint3 acá está hint3 y le pongo insertar si se dan cuenta este no está hibridando completamente ¿por qué? porque está flotando porque no lo está reconociendo sobre la secuencia y por ejemplo le puedo poner otro digamos vamos a trabajar con bama h1 hint3 cualquiera de estos recordemos a ver vamos a quitarlo vamos a poner cancelar vamos a hacer doble clic entonces primero tenemos que es bama h1 acá está bama h1 le ponemos insertar y luego vamos a ponerle hint3 le ponemos insertar y lo agrego antes y le vamos a poner los libros recomiendan que le pongamos nucleótidos de más en los extremos en este caso en el extremo 5' porque si la enzima de restricción se va a pegar necesita donde anclarse si ustedes lo dejan así pelón posiblemente no sea ancla entonces los libros nos recomiendan que sean de 6 a 8 en algunas enzimas solamente con 3 es suficiente o con 1 es suficiente pero para asegurarnos vamos a ponerle 6 entonces le vamos a insertar insertar y le ponemos ok vamos a hacer lo mismo con el reverse entonces a la secuencia vamos a ponerle insertar vamos a regresar a nuestra secuencia del PCDNA nos dice que tenemos a show1 y a h1 show1 y h1 entonces primero vamos a ponerle a show1 insertar ya lo agrego y luego le ponemos extra 1 insertar y luego le ponemos 2 alaninas si quieren ponerle más o otra a otro aminoácido o en otro codón glicina por ejemplo se lo ponemos el único inconveniente es que sí nosotros podemos ponerle incluso 100 nucleótidos el problema es que cada nucleótido nos cuesta entonces va a ser muy caro si ustedes no le ponen la secuencia de expa 1 y 6 nucleótidos con eso es suficiente entonces ya que lo tenemos así vamos a ponerle ok y entonces ya tenemos no le cambiamos el nombre es reverse la secuencia que está en rojo quiere decir que es la secuencia que no hibrida con nada la que nos interesa es la que está en negro y le ponemos ok entonces seleccionamos los dos entonces lo que podemos hacer aquí es copiar le ponemos file copiar perdón editar copiar y le decimos que copiamos el top le ponemos un archivo de txt y aquí vamos a trabajar con el mismo para que sea más sencillo vamos a un espacio lo pegamos y me está diciendo ah pues tu forward es todo esto tu reverse es todo esto y esa es la secuencia que está flanqueada entonces por ejemplo aquí yo debo de seleccionar este debo de pegarle la secuencia que le voy a agregar recuerden que cuando hago la PCR los oligonucleotidos todo lo que lleve los oligonucleotidos en el 5' se va a pasar en el producto de PCR entonces nos dice que es un GTC entonces todo esto lo voy a pegar acá listo y en esta parte me está diciendo que tengo que pegarle lo demás el problema es que aquí como está invertido me va a costar trabajo identifiquarlo entonces me voy al archivo de de snapgain ahí dice clonación selección lo que está voy a borrar nada más así y esto lo voy a poner que sea el inverso lo copio y lo pego y aquí para no modificar lo pongo cancelar listo entonces ya que tengo todo esto aquí lo que voy a hacer es copiarlo voy a abrir bueno antes de continuar con esta parte para hacerlo más rápido voy a abrir el PCDNA3 perdón acá está PCDNA3 y voy a seleccionar de extra 1 hasta no perdón vamos a hacerlo otra vez entonces copio la secuencia que acabo de modificar copio lo voy a snapgain le pongo nuevo lo pego pongo ok y se dan cuenta digamos aquí voy a hacer lo mismo selecciono las enzimas que yo puse entonces vamos a escoger enzimas removemos todas y recordemos que le puse HIN3 le puse PAMACHE1 le puse SHOW1 y le puse EXPLA1 listo le pongo ok y entonces ya me aparecen si se dan cuenta PAMACHE1 aparece dos veces está dentro del gen entonces esa enzima de restricción no la voy a ocupar ¿por qué? porque como se llama cuando haga la restricción me puede cortar a la mitad lo mismo pasa con EXPLA1 entonces con las enzimas que voy a trabajar es HIN3 y SHOW1 y selecciono esas dos o sea HIN3 SHIFT SHOW1 y copio y me voy al archivo de acá está de texto y lo pego si se dan cuenta es un poquito más corto le quitamos las secuencias que no nos interesan que en ese caso era MAMACHE1 y EXPLA1 y ahora nos vamos al del PCDNA3 entonces aquí en el PCDNA3 voy a seleccionar primero SHOW1 que es la secuencia que que se mantiene en mi gen y HIN3 entonces le pongo SHIFT HIN3 recuerden si ustedes lo ponen al revés primero HIN3 y luego SHOW1 solamente selecciono lo que está en medio pero si ponen SHOW1 y después HIN3 selecciona todo lo que está alrededor y lo copio me voy al de texto y lo que voy a hacer es pegarlo ya sea antes o después lo voy a hacer después para tener un final listo acá entonces vamos a ponerle títulos para que sea más sencillo ese sería mi gen producto de PCR digamos con estos oligonucleotidos que tengo allá arriba meto mi muestra de retranscripción hago mi PCR y me debería dar este producto después de este producto le voy a hacer restricción del producto y entonces en la restricción del producto lo incubo digamos mi producto de PCR que ya lo purifique lo pongo con enzimas de restricción en este caso vamos a poner cuáles de enzimas son sería producto HIN3 y SHOW1 listo y después tengo que hacer la misma restricción del plasmido en este caso es PCDNA 3.1 versión positiva con HIN3 HIN3 y SHOW1 y entonces lo que voy a hacer es una vez que tenemos esto eso ya es más práctico una vez que tienen la restricción de su HIN3 y la restricción de su plasmido lo que van a hacer es juntar los dos y ligarlo entonces vamos a poner aquí ligación ligación de productos entonces voy a copiar esta secuencia copiar y lo pego acá abajo luego copio la secuencia del plasmido y lo pego acá abajo y entonces ahora copio todo lo de la ligación me voy a un archivo perdón a un archivo nuevo lo pego y le voy a poner ahí que es el pcdna 3.1 sentido positivo diagonal bueno no puedo poner las diagonales vamos a ponerle guion y el nombre de gen que sería dcr variante 1 perdón dcx punto variante 1 y le pongo ok pero antes de ponerlo ok se se da en cuenta me lo está marcando como si fuera circular y que detecta características comunes esto que quiere decir cuando le doy ok el programa automáticamente va a buscar las características del plasmido que ya son como que las tienen su base de datos por ejemplo una señal de poliadenilación de en este caso de la hormona de crecimiento bovina un sitio de origen de perdón un sitio de origen de replicación del fago F1 un sitio de promotor de SB40 el origen de promotor de SB40 los genes de resistencia neocan-R que sería para seleccionar las células de mamífero que fueron que incorporaron el plasmido y así me puedo ir con las demás características le pongo agregarse ok y si se dan cuenta en vez de estar yo sé como las líneas nada más me metió todas las características del plasmido original entonces nada más le pongo aquí que sean sobre las líneas le voy a quitar las enzimas de restricción que no me interesan le voy a decir que solamente me deje en este caso era HIN3 ECR1 nada más las que tengo en mi laboratorio ND1 SHOW1 EXVA1 BAMACH1 y vamos a dejar con así entonces se dan cuenta esto ya me aparece ND1 sigue sobre el promotor HIN3 SHOW1 y en este caso BAMACH1 me aparece 1 que está en medio del gen si yo quiero poner el gen aquí o sea la secuencia de mi gen me voy a ir al archivo original le voy a seleccionarlo le voy a poner CTRL-C o lo copio o también lo que puedo hacer perdón es poner la secuencia y copio la secuencia editar copiar selecciono editar copiar me voy al archivo nuevo y le pongo CTRL-F para buscar CTRL-V y le pongo Next y se dan cuenta me identifica la región entonces ya que lo tengo ahí le voy a poner características agregar características le digo que es el CDS me lo marca automáticamente en rosita le puedo cambiar de color por ejemplo me gusta a mí este color o le puedo poner un color este color le puedo poner aquí algunas características de interés así como gen clonado digo que lo priorice en las características del plásmido y el sentido siempre va a ser positivo le puedo cambiar el sentido y le puedo poner el nombre que sería DSX de ratón ok entonces de esta forma ya tengo aquí le pongo ver en el tamaño le voy a poner biggest ya tengo mi plásmido y le puedo poner file export exportar mapa y vamos a ponerle en escritorio le voy a poner guardar y le puedo cambiar el tamaño la calidad vamos a ponerle que sea una calidad alta le voy a poner que sea de un background transparente lo puedo poner en color o en escala de grises lo voy a poner de color le pongo que exportar vamos a abrir powerpoint vamos a ir a buscar el archivo lo que se abre aquí lo tengo ahí aquí está lo copio espero que abra powerpoint ya veo voy a poner que sea blanco y lo pego y de esta manera ya tendría mi mapa del plásmido que yo quiero clonar entonces puedo hacer lo mismo con otras características si en vez de clonar por ejemplo el el marco abierto de lectura podría clonar el sitio 3' o 5' UTR que me puede decir como digamos regularmente lo clonamos en plásmidos reporteros para verificar la funcionalidad de microRNA o cirnas puedo clonar un promotor o sea hay plásmidos que no tienen promotor pero tienen la luciferasa y por ejemplo yo puedo trabajar con DNA genómico clonar el promotor y ponerlo en este sitio y de esa manera si la luciferasa se expresa entonces quiere decir que mi promotor si trabaja en esas células más adelante vamos a verlo como funciona ese tipo de sistemas en el desarrollo de animales genéticamente modificados o modelos nuevos para investigación pero pues prácticamente es lo mismo haciendo una PCR podemos clonar genes no no Gracias.